Y por último, una iniciativa tendiente a solucionar un problema que se había presentado, sobre todo relacionado con los que estacionan muy habitualmente en el ámbito de nuestra área concesionada, en el ámbito del área permisionada para el estacionamiento medido. Ahí vamos a establecer una especie de tarjetón virtual, permitiendo tener un beneficio aquellos que de alguna manera compren varios puntos, digamos, por decirlo de alguna manera, o 110 horas, que son las que están establecidas de zona 1, van a tener un beneficio del 15% en lo que es su acreditación al momento de cargar en el aplicativo.